hola a todos en el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el diario bíblico porque cada vez que hacemos un vídeo del diario bíblico me preguntan cómo puedo comenzar y mucha gente se ha animado así que quiero hacer este vídeo para explicarles mejor lo que es el diario bíblico se trata de estudiar la palabra de dios y llevar tu propio diario donde vas a escribir el versículo que escojas para ese día y vas a hacer un arte basado en ese versículo o texto bíblico que escojas está este arte yo lo vi por primera vez en youtube mirando varios vídeos y lo vi que lo hacían en unas biblias que vienen especiales para esto que traen márgenes grandes y en unas páginas un poco más gruesas y colorean y hacen dibujos dibujos en las mismas páginas pero también encontré el canal de main made made craft donde vi que ella hacía el diario de esta manera con una libreta parecida a esta 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 que puedes que ves aquí tiene estas hojas que son así con diseños y en dos colores para esto puedes utilizar cualquier tipo de libreta o cuaderno que a ti se te haga más fácil la puedes utilizar en cualquier tamaño y las páginas pueden ser ya ves como estas o completamente blancas entonces como les decía may made fue la que me dio la idea de hacerlo de esta manera utilizando una libreta y puedes comenzar directamente buscando en la biblia algún versículo bíblico puedes comenzar por tu versículo favorito porque no o simplemente abriendo la biblia donde tú leas en esa página algún versículo que te dé la inspiración para hacer el arte como también puedes utilizar versículos bíblicos que recibas en las redes sociales por aquí les estoy explicando que pueden como les decía abrir la biblia y donde les salga esa página comenzar a leer y estudiar esa palabra primero debes ir en oración vela para que dios te hable a través de su palabra y puedas comprender lo que él quiere decirte como también les decía que pueden utilizar versículos bíblicos que reciban a través de las redes sociales en esos mensajitos tan bonitos que ponen y por aquí te enseño como colocamos en un lado de las páginas lo que es el versículo o texto bíblico que escojas para ese día porque lo puedes hacer una vez a la semana o una por día de acuerdo al tiempo que tú tengas porque esto toma bastante tiempo y en la parte de abajo le vas a escribir lo que tú entiendas por ese versículo o texto bíblico lo que sientas escribir puede ser un testimonio o texto bíblico lo que te venga a la mente cuando tú leas esa porción bíblica y del otro lado vas a hacer un arte que esté basada en esa palabra ¿cómo vas a hacer el arte? simplemente dejándote llevar por el versículo claro está puedes escoger palabras claves que te ayuden a hacer el arte entonces en este caso hacemos el arte fuera de la libreta y luego lo hacemos lo pegamos en nuestro diario porque estas páginas son un poco finitas y a veces utilizamos pinturas y algunas cosas que hacen que el papel se arrugue o que un poco con este papel pues queda un poco más fuerte y aquí te muestro que puedes hacer el versículo escrito si sientes que no te viene ninguna idea a la mente pues sencillamente puedes escribir el versículo utilizando bolígrafos como estos que ves aquí marcadores, lápices de colores escribiendo con diferentes letras lo puedes hacer a mano como también lo puedes hacer utilizando la computadora también puedes dejar de llevar por algunas palabras claves en este caso utilizamos lo que es la luz por eso hicimos ese destello de luz en este otro caso hicimos una pintura así como un poco tenebrosa, oscura, como un poco de noche porque habla de que no tendrás temor y por eso quise hacer esa pintura no soy experta pintando pero ahí más o menos utilizamos algunas técnicas que hemos aprendido y aquí puedes ver que también utilizamos algunos colores aquí nos dejamos llevar por la palabra corazón hicimos todos estos corazones con diferentes papeles y coloreamos por acá con los distres inks y escribimos por aquí una parte del versículo acá puedes ver como escribimos nuevamente el versículo con diferentes letras y lo hicimos a mano no somos expertos haciendo esto pero practicamos, borramos, escribimos y por acá te enseño esta otra donde nos dejamos llevar por la palabra copa mi copa está rebosando acá hicimos esta otra parte con la máquina Cricot cortamos estas piezas acá también utilizamos la máquina Cricot para cortar todas estas piezas y escribir nos dejamos llevar por la palabra casa aquí utilizamos la palabra cuán dulce es a mi paladar tus palabras y habla sobre la miel así que hicimos el panal de abejas y las abejitas aquí hicimos a mano sustituimos la palabra ojos por unos ojos literalmente dibujados y utilizamos los acuarelas aquí también hicimos el versículo a mano y muchas de estas páginas son ideas que he visto en el canal de Mayway Made It Craft y otras son ideas que me han surgido de versículos que me han llegado porque como les decía al principio utilizamos versículos directamente que vemos de la Biblia como también otros que recibimos por las redes sociales en esos mensajitos que nos llegan como también en predicaciones que escuchamos en la iglesia y también otra idea fabulosa es que puedes utilizar estas tarjetitas o este tipo de libritos que traen versículos que puedes utilizar diarios que esto te puede ayudar también a llevar tu diario este tipo de tarjetitas que son de ovejitas y tienen diferentes versículos bíblicos que puedes escoger uno por día y utilizarlo para esto entonces vamos a seguir por aquí un poquito más rápido para que veas las siguientes páginas las diferentes artes que hemos hecho aquí puedes ver en esta que es una de mis favoritas donde hicimos estas curitas o vendas dejándonos llevar por esta parte que dice que cubre con vendas sus heridas así que por eso hicimos estas curitas en forma de cruz y las salpicamos con pintura roja para que parezca como sangre y le hicimos estas líneas para que parezca como si fueran golpes y por acá tienes otra idea que puedes buscar en pinterest esa es una ayuda que puedes utilizar para esto esta es una imagen que bajé de pinterest la imprimí y la coloreé con lápices de acuarela y como ves aquí escogimos la palabra león para hacer el arte de este versículo acá habla sobre el ciervo así que por eso escogimos este ciervo que cortamos con la máquina cricot todas esas piezas que ves del sol las nubes las flores el lago y todo eso acá hicimos estas nubes porque estamos hablando de poner la mira en las cosas de arriba acá pusimos este piano porque habla el versículo de cantaré así que por eso hicimos este piano en esta página hicimos este camino de aquel versículo habla sobre camino así que nos concentramos en esa parte acá hicimos otra imagen que conseguimos en pinterest y utilizamos la palabra tierra entonces esta fue una que coloreamos con acuarelas acá hicimos esta bella puerta que me encanta porque el versículo trata de como ves aquí que dice llamad y se os abrirá en esta parte así que por eso hicimos la puerta esta fue una idea del canal de mainmate acá hicimos esta mano porque el versículo habla de que nadie podrá arrebatármelas de la mano y utilicé mi propia mano para hacer el arte con pinturas de distress ink y aquí escribimos parte del versículo en esta parte hicimos los destellos del sol porque aquí habla de que el sol no se ponga sobre vuestro enojo así que hicimos un sol con diferentes papeles y aquí ya tenemos la última página ya tenemos todas estas para crear diferentes artes y por acá ves estas piezas de papel tengo esta que la he sacado y la he cortado para saber el tamaño que voy a cortar las piezas que utilizo para hacer el arte y luego pegarlas aquí dentro del diario así ya tengo la medida exacta y la corto de esa manera por acá tengo esta hoja donde voy escribiendo los versículos que voy recibiendo los que voy mirando del canal de Maymade los que voy encontrando que me van llegando quizás de una predicación que escuche todos los que voy encontrando los voy escribiendo ahí para irlos colocando en el diario y por aquí te enseño como he copiado algunos versículos que he marcado otros de las predicaciones que escucho en la iglesia porque encuentro que así se me hace más fácil no que si me pongo a leer la biblia pues quizás es un poco más difícil hacerlo de esa manera y por acá vamos a hablar ahora de algunos de los materiales que utilizo para crear el arte por aquí puedes ver algunas cosas que tenemos vamos a comenzar por lo que son los papeles y te voy mostrando aquí algunos ejemplos quiero mostrarte este papel que tengo aquí primero pero estoy buscando un ejemplo donde haya utilizado ese papel y estoy buscando aquí pero no lo encuentro ok aquí está tenemos esta parte de la reja que lo hicimos con este papel y también utilizamos aquí la base del arte con este papel que es de la marca Cricot printable sticker paper este papel es adhesivo trae ya el adhesivo así que lo utilice para esta parte que es un poco difícil de pegar así que lo corté directamente con la máquina Cricot y ya lo tenía listo para pegar así que todas estas piezas las hice de esta manera y así no tenía que utilizar pega porque ya este papel trae el pegamento también utilizo papel de acuarela este es súper económico lo puedes conseguir en Walmart en cualquiera de estos lugares puedes conseguir este tipo de papeles de acuarelas hay unos más económicos y otros un poco más caros de acuerdo a tu presupuesto pues puedes escoger alguna libreta tengo esta otra libreta que es de papeles de color box de la marca color box que también lo puedes conseguir en Walmart en Walmart tiene diferentes tipos de papeles en colores esto en específico son blancos también tengo estos otros que son las últimas adquisiciones que también son de Walmart y las conseguí súper económicas aquí puedes ver cómo utilizamos algunos papeles de diseños en este arte estos salieron súper económicos que estaban en especial y por acá te muestro todos los papeles que tengo de diferentes colores con texturas con diseños allá tengo con papeles de diseños etcétera por acá tengo otros pero no te los voy a mostrar en otra ocasión y ahora vamos a hablar de los de los marcadores y bolígrafos que utilizo por acá tengo todos estos que los tengo aquí a la mano tenemos estos bolígrafos que son Magna Blast tenemos estos que son de la marca Ink que son bolígrafos de gel metálicos tengo estos que son de Sergeant Art que también son metálicos todos estos bolígrafos los he comprado en las tiendas Capri en Walmart tengo este blanco que es uno de los que más utilizo de gel row y te muestro por aquí algunos ejemplos aquí puedes ver cómo escribimos con ese bolígrafo y en esta parte que ves más las letras más gruesas utilicé este otro Galaxy Marker de American Craft y por acá quiero buscarte otro ejemplo con el bolígrafo blanco aquí lo puedes ver sobre un cardstock negro entonces sí eso es lo que vemos por acá tengo los marcadores permanentes Sharpies y de marca Big en diferentes colores por acá tenemos marcadores de Crayola tenemos estos otros que son Art Markers estos yo los compré en Marshall estos son Faber Castell estos son de la máquina Cricut que los uso específicamente para escribir en la máquina tengo estos otros que son de Sharpie Pen de punta finita este es el negro que es el más que utilizo junto con el blanco y con este otro que es de Avery y también un marcador negro si vas a comenzar estos son los que debes tener primordialmente un bolígrafo de punta finita un bolígrafo de una punta más gruesa aquí te muestro cómo hice estas rayitas con este bolígrafo negro un marcador negro y el bolígrafo blanco aquí puedes ver cómo utilice este bolígrafo y el marcador por acá utilice el marcador negro por acá también utilice ambos de estos acá también así que ves que esto se utiliza muchísimo o por lo menos yo los utilizo muchísimo así que si vas a comenzar no tienes que tener todos pero te recomiendo que tengas alguno de estos en color negro tengo estos que son la nueva adquisición que son de la marca paper made los colores se llaman tropical vacation y dice que es limit edition esto los compré en office max en especial y trae todos estos colores y son también de punta delgadita todavía no los he estrenado así que pronto los estaremos usando y este a ver que más ahora les voy a mostrar algunas los lápices que también utilizo tengo estos lápices que son comunes de la marca crayola este lo compré me parece que en walmart así que muchas de estas cosas las puedes conseguir fácilmente en hasta en la farmacia walgreens en cualquier sitio donde vendan efectos escolares estos en específico que son de acuarela los compré online en la tienda joans joans.com aquí puedes ver cómo hicimos este efecto de acuarela y también en esta página estos lápices trabajan con agua primero tienes que pintar con el lápiz y luego con un pincel húmedo vas a pasarlo sobre la parte que colorea este color lápices y se van a activar para crear el efecto de acuarela también tenemos este tipo de tintas de Distress Inks y tenemos diferentes tintas como estas esta que es de Studio G estas son las Distress Inks de Studio G y tenemos el VersaMark que lo utilizamos muchísimo esto se utiliza para hacer el embossing es una tinta especial que se usa con polvos de embossing y con la pistola de calor o el heat tool para hacer la técnica de embossing que es una de mis favoritas y por aquí te muestro un ejemplo donde usamos unos sellos para crear este efecto de el heat embossing y te muestro por acá como utilizamos los Distress Inks para dar color y hacer estos fondos como puedes ver aquí y también lo utilizamos para colorear los die cuts o las piezas que cortamos también tengo el Inca Gold que es una pintura de cera y todas estas cosas las puedes conseguir en tiendas de scrapbook aquí en Puerto Rico las puedes conseguir en Imaginis también las esponjitas de maquillaje que utilizo para dar color de esta manera las paso con la pintura y voy coloreando también puedes conseguir en scrapbook gallery en paper boutique puedes conseguir estas tintas y también las puedes conseguir en tiendas online tengo por aquí estos sellos transparentes que los he colocado en esta cajita de DVD y por aquí te muestro este que es el que utilizamos en la página que te en esta página utilizamos estos sellos para estampar estas imágenes con la técnica de hit embossing también estos tipos de sellos los puedes conseguir online yo casi siempre compro en yo este tipo de sellos también puedes utilizar stickers dowlies y die cuts utilizando máquinas de cortes por aquí tengo todas estas piezas guardadas en bolsitas que me van sobrando y las puedo seguir utilizando con estas piezas puedes hacer el arte y por aquí te muestro una de las máquinas que utilizo para cortar esas piezas y de este lado tengo la máquina Cricot la famosa máquina Cricot Explorer que es la que utilizo para cortar todas esas piezas que utilizamos para nuestro arte y ahora te voy a mostrar pinturas diferentes tipos de pinturas que utilizamos para hacer nuestro arte tenemos lo que son las pinturas de acrílico cuando hacemos pinturas como esa que hicimos de la noche tenebrosa tenemos esas pinturas de Deco Art So Soft que son colores metálicos esta mayormente las utilizamos para salpicar la pintura tenemos esta pintura que es Liquid Pearl y es una pintura tridimensional que la utilizamos mayormente para hacer puntos y por aquí te voy a mostrar un ejemplo de unas flores que hicimos aquí puedes ver estas en color violeta también puedes utilizar pinturas en spray tenemos este mister y otra cosa que puedes utilizar es brillo o escarcha entonces también te muestro los pegamentos que utilizo utilizo el taquiglue transparente de Aline y a veces utilizo tape de doble cara y no es importante que tengas todos estos materiales pero puedes adquirir algunos de ellos y son súper económicos casi todos los que yo tengo como ves compro en Walmart en Capri en farmacias donde quiera que veo cositas que sean de buen precio las voy comprando y así pues voy teniendo variedad para poder hacer los diferentes artes para nuestro diario bíblico entonces pues nada espero que te haya gustado y hayas comprendido mejor lo que es el diario bíblico y así te puedas animar a iniciarte como yo lo hice una vez cuando vi el canal de Maymay Made at Craft y por aquí te muestro los bolígrafos que mayormente utilizo así que te recomiendo que adquieras alguno de estos y quizás uno que otro de colores y quizás puedas obtener pinturas acrílicas que es lo más fácil que se hace de conseguir y alguna de estas tintas que las puedes conseguir en tiendas de scrapbook y son fabulosas para crear diferentes técnicas entonces ahí pudiste ver unas algunas ideas de lo que puedes hacer con el arte puedes usar tu creatividad y puedes tomar ideas de diferentes canales en youtube en pinterest en facebook puedes tomar diferentes ideas yo pertenezco al grupo de hide his word in my heart en my heart que se encuentra en facebook que es el mismo grupo que está mei mei donde hacen un versículo por semana y mei mei hace un video para mostrar la idea que podemos realizar con el arte y pues aquí te muestro otra vez rápidamente alguna de las páginas espero que de verdad te animes a realizar este hermoso arte y así puedas aprender más de la palabra de dios y cualquier dudita que tengas pregunta puedes dejarlo en la parte de abajo de este video recuerda que debes suscribirte a mi canal te dejo el link para que puedas ver más detalles en mi blog y eso es todo dale like a este video y será hasta la próxima bye chau